¿Y cómo, o de qué carácter podría ser esa crisis, esa recesión? Y luego también, ¿cómo podemos prepararnos cada uno de nosotros? ¿Cómo me preparo yo para una crisis? A ver, una recesión es más o menos la situación en la que está Alemania o otras economías europeas. Digo que más o menos porque ya sabes que técnicamente depende si son dos trimestres seguidos, también si hay otros indicadores que apuntan en esa dirección, pero bueno. Más allá de si técnicamente lo está o no, Alemania ahora mismo está en una situación de estancamiento cuasi-recesivo. Pues ese es un escenario en el que podría llegar a entrar España en algún momento, pero ¿eso es una tragedia equiparable a 2007-2008? No, ni mucho menos. Al igual que tuvimos recesión en 2001, por ejemplo, o España tuvo una recesión en el 93-94, que es verdad que la tasa de paro se disparó mucho, pero tampoco, bueno, y devaluamos, etc. Pero no fue una situación de quiebra generalizada del sector financiero. Entonces, son más ese el tipo de escenarios que creo razonables que vuelvan en algún momento, no la crisis anterior. ¿Cómo nos preparamos cada uno frente a esto? Bueno, en parte no nos podemos preparar porque las crisis, en mayor o menor medida, afectan a la estructura productiva. No sabemos a qué partes de la estructura productiva van a verse afectadas en el futuro. ¿Nuestra especialización de capital humano, de formación, se puede ver afectada? Pues en el año 2007-2008 los arquitectos fueron barridos. ¿Por qué? Porque si no se construyen, hacen falta tantos arquitectos en España. Bueno, pues si hay una reestructuración de un sector económico donde hay una especialización en capital humano muy determinada y ese sector económico se viene abajo, pues los que hayan estudiado eso se van a descapitalizar formativamente. Claro, ¿cómo anticipas cuál es el sector que se va a ver afectado en el futuro? Es muy complicado. Eso no significa que no nos podamos preparar de ninguna manera frente a las crisis. No se puede evitar totalmente el riesgo de crisis, pero obviamente si uno construye o va construyendo un patrimonio personal propio, cuanto más amplio y cuanto yo sea mejor, obviamente eso no depende solo de la voluntad, sino también de la capacidad financiera de cada cual, pero si uno va ahorrando y reinvirtiendo progresivamente para construir y mantener e incrementar un patrimonio personal propio, eso que hace, pues te sirve de colchón frente a las situaciones de crisis. Que pierdes tu empleo, que te descapitalizas formativamente si tienes ahorros de los que echar mano. Primero, el hecho de no tener empleo te permite seguir gastando hasta que encuentres otro empleo. Y segundo, si te descapitalizas, incluso según cuál sea la magnitud de tu patrimonio, puedes tomarte un año sabático, entre comillas, para estudiar algo distinto a lo que te habías formado para reinsertarte en el mercado laboral en condiciones distintas en las que estabas. Entonces, la forma de reducir la incertidumbre a través del sector privado, pues una de ellas es esa, es el ahorro personal. El Estado intenta reducir la incertidumbre a través del Estado de Bienestar, pero esa no es la forma en la que los liberales lo promoveríamos y lo conseguiríamos. Y ahora que has hablado del Estado, ¿hasta qué punto el Estado debería cuidarnos? O sea, velar por nosotros. No sé si el Estado todo lo que tiene pues lo reparte a los pobres, se lo quita a los ricos. Entonces, ¿hasta qué punto debería...? Bueno, una cosa es la teoría y es que efectivamente el Estado existe desde un punto de vista socialdemócrata para redistribuir de ricos a pobres. Esto es raro que se termine produciendo, no digo que es imposible, pero en la medida en que las clases medias son mayoría en una sociedad, pues si el Estado es democrático hay una tendencia bastante grande a que sea la clase media la que redistribuya la renta en su favor. Se les quita a ricos y a pobres para darle a la clase media. ¿Cuánto debería redistribuir el Estado? Desde mi punto de vista, nada. ¿Eso significa que estoy en contra de la redistribución? No, significa que estoy en contra de la redistribución coactiva y el Estado es coacción. ¿Sin coacción no puede haber redistribución? No. La redistribución voluntaria ya no solo a través del mercado sino a través sobre todo de la sociedad civil de redes de ayuda mutua de participación voluntaria puede ser verdaderamente muy intensa si el Estado no tiende a ocupar esas funciones. Hoy no hay un tejido asociativo muy fuerte en nuestra sociedad. Sí en otras como Estados Unidos pero desde luego en España el tejido asociativo es bastante débil y no proporciona ese tipo de servicios de red de seguridad frente a las personas que quedan desfavorecidas porque el Estado se ocupa de eso. Si el Estado no se ocupara de eso justamente porque la sociedad sí quiere que esas redes existan se ocuparía el sector privado. Y de hecho el sector privado cuando digo sector privado no hablo de sector privado mercantil necesariamente hablo de sociedad civil. Justamente antes del Estado de Bienestar se empieza a desarrollar en Europa a partir de la Primera Guerra Mundial pues bien, antes de eso había en Europa y en Estados Unidos un tejido asociativo comunitario muy potente que eran las sociedades de ayuda mutua las sociedades de amigos que proporcionaban este tipo de servicios ni siquiera asistenciales porque no eran concebidos como yo te hago un favor a ti sino oye tú y yo formamos parte de la misma asociación si a mí me va mal yo tengo derecho y además por lazos fraternales tengo la expectativa de que tú me ayudes no haciéndome un favor. Cuando un familiar ayuda a otro no le hace un favor. A ver, podemos conceptualizarlo así pero que no lo entendemos como oye, que te estoy haciendo un favor y me lo vas a tener que devolver porque aquí yo soy el que tiene la sartén por el mango y tú te pliegas a lo que yo te digo. Se entiende que hay una reciprocidad dentro de la familia sobre todo si es bien avenida. Pues bueno, en las sociedades de amigos funcionaba igual y eran sociedades muy amplias muy diversas, muy variadas y que podían perfectamente haber constituido la base de una sociedad de bienestar sin la coacción estatal. Por desgracia el Estado las redes oligárquicas de los políticos de los funcionarios de los burócratas reemplazan esas redes de asistencia voluntaria los sindicatos también formaban parte por cierto de esa red eran sindicatos de adscripción voluntaria donde los trabajadores si se quedaban desempleados que hacían echaban mano de la caja del sindicato ¿de qué se nutría la caja del sindicato? de subvenciones públicas ¿no? de las aportaciones de los trabajadores afiliados a ese sindicato que entendían que estaban haciendo una aportación a un fondo común de la que ellos se podían ver beneficiados en el futuro si les afectaba el desempleo o si querían ir a la huelga y no cobraban durante esos días pues ¿de dónde obtenían ingresos? pues de esa caja común ¿no? pues yo digo sociedades de ayuda mutua sindicatos ese tejido asociativo voluntario es desplazado es copado es absorbido por el Estado a través del Estado de bienestar y hoy pues entendemos la ayuda mutua o la solidaridad como algo que uno puede exigirle a otro a través del uso de la fuerza de la fuerza estatal y por tanto no lo vemos como algo de lo que deba haber reciprocidad sino yo tengo derecho a esto y aunque yo nunca aporte nada pues tú me lo tienes que dar todo porque yo tengo derecho un derecho abstracto frente al Estado a que el Estado me abastezca con todo aquello que cubra mis necesidades básicas de ahí que podamos tener paradójicamente una sociedad que se llama socialdemócrata y donde se dice que el bienestar general o el interés público está por encima de todo pero es una sociedad compuesta por individuos profundamente asociales porque solo entablan relación no digo todo el mundo pero se tiende a entablar relación de derecho y de obligación con el Estado yo vivo aislado del resto de la sociedad o yo podría vivir aislado del resto de la sociedad sin ayudar a mis vecinos sin conocer a mis vecinos sin formar parte de ningún club de ningún sindicato de ninguna asociación voluntaria ¿y qué pasa si me vienen maldadas? que el Estado me lo dará todo entonces yo vivo aislado en mi casa sin conocer a nadie y claro eso en el siglo XIX si lo hacías y venían malas lo perdías todo ahora no ahora bueno Estado dame lo que necesito y eso es un subsidio estatal a la asocialidad tú aíslate del resto de la sociedad que como le puedes exigir lo que quieras al resto de la sociedad no le tienes que dar nada al resto de la sociedad más allá de lo que el Estado te pida que le des y el resto de la sociedad a través del Estado te protegerá por tanto sí hemos destruido la fibra social de nuestras sociedades la fibra comunitaria más que social y claro por eso como la sociedad está compuesta por individuos separados ya sociales a la gente le da vértigo o le da pánico pensar en una sociedad sin Estado o con mucho menos Estado porque dicen claro yo estoy aislado de todo el mundo y qué pasaría si vinieran maldadas estaría solo el único abrigo la única protección que encuentran muchas personas en la sociedad actual es en el Estado porque el Estado se lo ha quitado todo y por tanto se han vuelto dependientes completamente del Estado y por eso no pueden o no conciben cómo vivir sin el Estado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!